¡Hey! Bienvenidos a CineDC, el espacio en el que hablaremos de todo lo relacionado al universo cinematográfico de DC Comics. Antes de comenzar me gustaría informar que el canal ya tiene Instagram, en el cual subiremos más contenido relacionado con el DCU, así que estaría épico que se pasen, que le piquen al botón de seguir para que no se pierdan de nada, el link lo encuentran acá abajo en la descripción, o nos encuentran como CineDCInstagram. Original. Ahora sí, desde el anuncio del Snyder Crew del universo DC parece estar revivido. De inmediato salieron noticias muy buenas y rumores que sí, nos gustaría que sean ciertos. Como el posible regreso de Henry Cavill, el supuesto regreso de Ben Affleck, que el Snyder Crew sentaría bases para futuras películas, o sea que pasaría a ser canon, que onda con las líneas de tiempo, esos temas ya tienen su respectivo video en el canal. Pero, en los últimos días no hubo noticias tan desbordadas como en esas semanas, sin embargo se hay algunas notas y ocurrieron algunas cosas que deben mencionarse, pues juntas abren el panorama para visualizar un universo fílmico más sólido. Sí, un DC Extended Universe, y parece que para las futuras películas veremos algo más conectado. Y para analizar eso tenemos este video. Cyborg. Después de los rumores sobre el regreso de Ben Affleck salieron otras fuentes a decir que Warner Media y la empresa de arriba le darían a Ray Fisher una serie individual de Cyborg, aunque pienso que con el Snyder Crew podría ganar popularidad y con una buena promoción podría rifar una película. Esta serie llegaría en la plataforma de HBO Max y según estas fuentes estaría conectada con el arco argumental del personaje que veremos en el Snyder Crew. Al igual que la rumoreada serie de Affleck adaptando su guión de The Batman. Así que técnicamente existiría un Snyderverse en la plataforma de HBO Max. Y ya hemos explicado antes cómo su línea de tiempo podría fusionarse con el canon de cine del DCU. Así, en esta plataforma mantendrían vivo al Batman de Affleck y ahora al Cyborg de Ray Fisher. Personajes que por alguna u otra razón no pueden tener una película para llevarla al cine. Así más tarde podrían utilizarlos en eventos corales. Pues hay que mencionar que son los únicos dos miembros de la liga de los cuales aún no se sabe qué pasará. Pero más adelante regresaremos con el tema de HBO Max. Porque también se dice que el estudio quiere a Cyborg con una participación importante en la próxima película de Flash. Aún se está escribiendo el guión así que hay tiempo para introducirlo. O puede que este ya forme parte del guión. Pues sabiendo que habría viajes en el tiempo y viajes a otras dimensiones. Sería lógico que Barry ocupe la ayuda de Victor. Breve teoría. Hemos visto que en películas posteriores a la Liga de la Justicia de 2017 se ha mantenido su canon. Por ejemplo lo vimos en Aquaman y más tarde en Shazam. Películas que estén próximas a salir podrían mantener su canon sin la necesidad de explicarlo. Pues no están tan conectadas. Y así el canon de cine podría llegar intacto al principio de la película de Flash. De ser así vimos que Victor y Barry hicieron buen dúo en la Liga de la Justicia. Así que en un principio Cyborg podría estar ayudando a Barry a investigar más acerca del Speed Force. Tal vez hacer pruebas con viajes en el tiempo o viajes a otras dimensiones. Y tal vez para la mitad de la película Barry llegue a este punto en el que se encuentra con el otro Flash. Así cobraría más sentido el diálogo que dice al final. Le dije a Victor que esto era posible. Para cuando regrese de sus viajes locos Barry podría encontrarse con un universo que ha sufrido las consecuencias de estos. Tal vez semi-rebooteado con una nueva continuidad manteniendo algunas franquicias y hasta con un nuevo Batman. O bien un universo al que se ha adherido la continuidad del Snyder Cut. Así este podría sufrir las consecuencias de lo que veamos en ese corte y de su final. Que la verdad no sería tan diferente al de la versión de cines solo con algunos cambios. Y entre esos estaría que Barry se encontraría con la versión de Cyborg del Snyder Cut y no la versión de cines de 2017. Otra de esas consecuencias estaría relacionada con Darkseid. Pues según Zack Snyder en esta escena la liga se encontraba viendo un tubo boom. En el cual se apreciaba la figura de Darkseid y detrás de él toda la invasión que traería a la Tierra. Sabemos que esto era un avance de lo que ocurriría en la segunda parte de Liga de la Justicia. Sin embargo ahora sabemos que esa película no está más en los planes de Warner. Así que puede que ocupen a ese Darkseid en la película de New Gods. Tal vez preparando un regreso a la Tierra. Y verlo más tarde como el villano principal de un evento coral. Y podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué onda con los linternas verdes en el DCU? Ay, 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 ¿cómo explico esto? Un reportero que supuestamente pudo ver una versión de casi 3 horas y media de esta película. Afirmó que en ningún momento del metraje hay algo de linterna verde. O de algún Hal Jordan. Sabemos que la versión de cines es una muy resumida y machacada de lo que iba a ser originalmente. Y en el cine vimos el cameo de Jalangur. Un linterna verde del pasado. Así que si esto lo grabó Snyder o lo grabó Joss Whedon. Podemos pensar que desde un principio habría linternas en este flashback de la batalla contra Steppenwolf. Greenlander Corps. Llegaría después de la segunda película de Liga de la Justicia. Sin embargo como ya he dicho. Eso no está más en los planes. Todo se modificó. Y no sabemos qué pasó con la película de los linternas a lo largo de estos años. Ni sabemos cómo Jeff Jones modificó el guión. ¿Qué onda con el Snyder Cut? A lo largo de la producción hubo muchas pruebas de que existía un linterna verde. Un Hal Jordan. Y como sabemos lo que filmó Snyder. Dura casi 4 horas. Así que tal vez en algo del metraje que no vio ese reportero. Si haya algo de linterna verde. Y a este linterna lo podrían ocupar más tarde para la película de Greenlander Corps. Claro si es que el Snyder Cut y el Snyderverse de HBO Max. Pasa a ser canon junto con el resto del desayuno. Otra opción sería la serie que tendrán estos personajes en HBO Max. Pues recientemente hubo muchos rumores de lo que se trataría. Y bueno no vienen de las fuentes más confiables. Pero afirman que los protagonistas serían Jessica Cruz y Simon Bass. Quienes serían jóvenes en el cuerpo de linternas. Veríamos todos los tiempos de esta corporación. Y habría muchas referencias a Hal Jordan y Jon Stewart. Quienes serían miembros de honor del cuerpo de linterna verde. Y estas referencias serían para conectar la serie con la película Greenlander Corps. Y puede que a su vez la serie esté conectada con esos linternas del Snyder Cut del pasado. Para que así todo forme parte de la misma continuidad. Algo tenemos seguro. Y es que linternas existen en el DCU. En el canon de cine. Y podrían seguir existiendo en el canon del Snyder Cut. Breve teoría. Este vistazo que tuvimos a O.A. En el evento de la crisis en tierras infinitas de CW. Muchos pensamos que era el primer vistazo a la serie de HBO Max. Sin embargo vemos que aparecen personajes como Kilowank. Y algunos otros que no sabemos si serán parte de la serie. Así que lo más seguro. Es que ese vistazo sea a los linternas de la película de Ryan Reynolds. Así esa tierra 12 sería en la que ocurre esa película. Y ya en la tierra donde ocurre el DCU. Los linternas que vimos en el pasado. Los de la serie. Y los de Greenlander Corps. Serían parte de la misma tierra. Digo finalmente. Ambas estarán producidas por la misma empresa. Y por el mismo hombre. Regresando con el tema de HBO Max. Como ya he dicho. Pueden mantener vivo al Batman de Affleck. Al Cyborg de Ray Fisher. Pueden mantener vivos a esos personajes. Que por X o Y razón. No pueden pasar directo al cine individualmente. Pero no solo eso. También pueden hacer series. Que estén conectadas con el DCU. Y así expandir más. Su universo y su línea de tiempo. Tal y como lo va a hacer Marvel. En Disney Plus. Con su UCM. Así. Como los Defenders de Netflix. Podría llegar la serie. De la Liga de la Justicia Oscura. Que no tendría necesidad de aclarar. Si ocurre en el DCU o no. Y más tarde su mismo elenco. Podría pasar a tener su cinta. Y ahora sí. Agregar algunas referencias. O hasta cameos. Que nos confirmen que pertenecen al DCU. Otro tema sobre HBO Max. Es que esta plataforma. Hizo oficial el nombre DC Extended Universe. Y las películas bajo esa categoría. Son aquellas que lo conforman. Sin embargo. Algunas de estas saldrán de la plataforma en julio. Y eso sacó de onda. Aún así. Un encargado. De contenido de la plataforma. Confirmó que volverán más tarde. Y sí. Seguirán bajo esa clasificación. Otra razón para pensar. Que sí existe el DC Extended Universe. Y que sí es un universo compartido. Sobre el tema de Superman. Recientemente. Heroic Hollywood compartió información de Warner. En la cual afirman que no creen que Superman. Con una película individual. Sea rentable por el momento. Y el sitio afirma. Que Warner prefiere. Tener al Superman de Henry Cavill. Con apariciones en otras películas. O roles de apoyo. Y así ir aumentando su popularidad. Para darle finalmente. Una Man of Steel 2. Esto reforzaría los rumores. De que Warner planea cameos del personaje. Y supuestamente. Otra de las razones. Por las que no se hace. Una Man of Steel 2. Es porque se busca a alguien. Como J.J. Abrams. Para dirigirla. Y un director así. Querría un Superman con su propio casting. Y si esto ha retrasado el proceso. De una nueva película de Superman. Significa que Warner. Si quiere continuar con Henry Cavill. Así que sí amigos. Está casi confirmado. Que en algún momento. Lo tendremos de vuelta. Ya por último. Se ha confirmado la fecha. En la que ocurrirá la Comic Con. En línea. Misma en la que podemos esperar. Nuevas actualizaciones. Sobre las películas futuras de DC. Sin embargo. Se ha confirmado. Que DC tendrá su propia Comic Con. Un evento llamado DC Fandom. En donde veremos nuevas actualizaciones. De estas películas. Y sí. Podemos esperar algo nuevo. Del Snyder Cut. Algo nuevo de Wonder Woman 84. Que ha recorrido su fecha. Para el 2 de octubre. Y podríamos tener nuevas noticias. Sobre la película de Flash. Pues recientemente. La productora. Barbara Muschietti. Confirmó que pronto tendremos. Actualizaciones de la película. Pero claro. Esperamos tener noticias. Sobre películas. De las que aún no sabemos nada. Tal vez un calendario. Tal vez nuevas fechas de estreno. Hubo un rumor. De que Warner planeaba algo grande. Con respecto a su DC Extended Universe. Y puede que en ese Fandom Con. Revelen sus planes. Pues se dijo que se revelarían pronto. Si lo sé. Este video ha sido muy largo. Y no ha tenido precisamente una noticia. Muy choncha. Como para que sea su eje. Sin embargo. Creo que estas noticias. Rumores. Y teorías. Nos pueden ayudar a visualizar. El futuro de un DC Extended Universe. Más conectado. Un futuro brillante para estas películas. Y quiero que dejes acá abajo en los comentarios. Que opinas de todo esto. Crees que podamos hacernos a la idea. De un DCU más conectado. Que esperas que se revele. En el evento Fandom Con. Que ocurrirá el 22 de agosto. Si te ha gustado este video. Te invito a que le dejes un poderosísimo like. A que te suscribas al canal. A que lo compartas con tus amigos para llegar a más público. A que no te pierdas nuestros anteriores videos. Y a que actives la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Hey yo fui Axel Ramita. Nos vemos. Bye.